El Chepo El Chepo Mucha fuerza, mucho flash I am Beto, front de ghetto A todo el mundo tengo revuelto Soy tranquilo, no molesto Relajado, un tipo fresco Raigo el ritmo y tengo la clave Raigo el ritmo y tengo la clave For first time, tamo together Dímelo Chevo Zumba forever Copa para si bailando alegre Y al que no le guste, whatever Forever, ever, together Paparazzi 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 Esto es para que tú mueves el esqueleto Directamente del ghetto Tú sabes que le meto, le meto Pero en esta andamos con Beto Nosotros tenemos la fórmula Un paso pa'lante y otro pa'atrás Métela Métela Sácala Métela Sácala Métela Sácala Métela Sácala Raigo el ritmo y tengo la clave Raigo el ritmo y tengo la clave For first time, tamo together Dímelo Chevo Zumba forever Copa para si bailando alegre Y al que no le guste Whatever Electrofunda Díselo Beto El Chevo Díselo DJ gringo Paparazzi 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 La Real Sociedad La Real Sociedad Sube Oh yeah Paparazzi Past your head That'sisk Your head Am I First time Gracias por ver el video.